Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares. Y comenzamos contándoles que el comité político de los lunes estuvo marcado por las polémicas declaraciones de la presidenta del PPD sobre el oficialismo y su electorado. Natalia Pierre Gentili aprovechó su llegada al encuentro para pedir nuevamente, después de hacerlo en tolerancia cero, disculpas por sus dichos, reconociendo que había hecho una analogía muy desafortunada. Desde el Ejecutivo llamaron a trabajar en unidad tras la controversia. En prisión preventiva quedaron los cuatro exmarinos imputados por la golpiza y asesinato de un hombre en situación de discapacidad en Iquique. El tribunal catalogó el delito como homicidio simple, descartando alevosía en el actuar de los implicados. Esto pese a que el Ministerio Público pidió indagar un homicidio calificado. El fiscal a cargo de la investigación por la fallida compraventa de la ex clínica Sierra Bella declaró y aclaró que la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, está siendo investigada en calidad imputada. El persecutor solicitó al séptimo juzgado de garantía de Santiago corregir la calificación que se le dio al abogado de la jefa comunal en la causa, quien hasta ahora parece como querellante. Y en temas internacionales, a más de 16 años de la desaparición de Madeleine McCann, la policía portuguesa decidió reactivar la búsqueda de la menor. El operativo se concentra en el embalse de Arade, ubicado a 50 kilómetros de Playa de Aluz, lugar donde se le perdió el rastro a la niña de entonces tres años. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Atención con lo siguiente, porque la última encuesta ACADEM arrojó que un 73% de los encuestados no estaría a favor de aprobar un proyecto que disuelva, que perdone la deuda que tienen las ISAPRES con sus afiliados, aunque un porcentaje más alto no quiere que las aseguradoras quiebren, por lo que estarían dispuestos a esperar un mecanismo a largo plazo. Cifras que llegan ante una discusión que se está llevando en el Congreso en el contexto de la ley corta presentada por el Ejecutivo y de una reforma constitucional propuesta por la oposición. Ángela Rayman reportó este tema. La crisis por la que traspasan actualmente las instituciones de salud previsional no han dejado ajeno a nadie y los afiliados son quienes principalmente han vivido las consecuencias de este escenario. En ese contexto, según el estudio de la plaza pública realizado por ACADEM, un 73% de los encuestados no apoyaría a perdonar la devolución que deben hacer las ISAPRES ante la deuda por el ajuste de la tabla única de factores. Pero paralelamente, un 77% propone llegar a un mecanismo a largo plazo para evitar la quiebra de las aseguradoras. Bueno, darle un tiempo más no sería tampoco, hemos esperado tanto que qué más da. No, yo creo que tiene que llegar algún arreglo que sea justo para ambas partes. Mucha gente que vamos a quedar fuera si esto se acaba y los hospitales públicos no dan para atender tanta gente. No podría haber un perdonazo como se estaba hablando, debería ser lo más justo. Y si se van a la quiebra, lo siento. Distintas opiniones se quedan indicios del tono del debate que también se da en el Congreso. La ley corta de ISAPRES, representada por el gobierno, sigue siendo el principal proyecto en discusión para dar gradualidad al fallo de la Corte Suprema. Otras propuestas también han llegado a la mesa, aunque ninguna con el apoyo necesario para su aprobación. Las aseguradoras aún no han entregado propuestas. Creo que esto hay que conjugarlo muy bien e ilumina el debate, porque a veces los factores ideológicos, los prejuicios, contaminan una discusión que tiene que ser muy de cara a la ciudadanía. Ningún perdonazo para las ISAPRES. Ningún recurso público adicional para las ISAPRES. Acá se requiere darle certeza jurídica a los 3 millones de chilenos que están afiliados al seguro privado de salud. Lo que se está facilitando con la ley corta es que las propias ISAPRES propongan un plan de pago. Eso puede ser en un plazo razonable. Le devuelvan la plata a sus afiliados. Pueden haber distintas modalidades de devolución. Y por otro lado, bajen sus planes y eso sí tiene que ser de manera inmediata. El fallo entregado obliga a la Superintendencia de Salud a crear un mecanismo para que las aseguradoras se ajusten a la tabla única de factores. Eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. Disminuir los tramos etarios que aumentan el precio del plan base. Y eliminar a los menores de dos años como una carga fuera de la prima GES. Son las principales directrices que ordena la Corte Suprema. Las prestaciones contratadas por cada afiliado no se modificarían. Los factores que se van a tener que determinar nuevamente son los de esa tabla que se van a multiplicar por el precio base que ya traían los planes de salud antes. Y esto no va a implicar ninguna alteración de las coberturas, no va a implicar ninguna alteración también de los copagos establecidos. Por lo tanto, no hay un cambio de plan. Solamente hay un cambio en la herramienta que se utiliza para determinar el precio final. La tabla única de factores se fue publicada en abril de 2020. Y a juicio del Tribunal Supremo, las ISAPRES deberían haberla aplicado a todos los contratos, sino solo a los firmados después de esa fecha. Y a criterio de las aseguradoras, el fallo de ese entonces obligaba a aplicar esta tabla solo a los nuevos afiliados. Ahora, todo lo cobrado en exceso para los antiguos clientes debe ser devuelto. Cuando existió, la superintendencia les dijo aplíquenla solo a los nuevos contratos. En el fondo, tampoco es que tuvo una instrucción de la superintendencia y no la cumplió. Lo que pasa es que a juicio de la Corte deberían haber empezado a aplicarla. El desbarajuste se produce cuando la Corte dice aplíquese a los contratos que estaban vigentes desde antes de esa fecha. Aunque las instituciones de salud del sistema privado han reiterado en más de una ocasión que están en una situación de insolvencia, según la encuesta CADEM, un 50% de las personas creen poco o nada probable este escenario. Mientras, sé que un 45% piensa que el principal problema para el Sistema Nacional de Salud ante la quiebra de las aseguradoras sería el aumento de las listas de espera y atenciones en el sector público. Y un artefacto explosivo fue encontrado en las dependencias de la Fundación Paz Ciudadana en Providencia. El aparato sospechoso fue encontrado en el antejardín del recinto por trabajadores del organismo quienes dieron aviso al GOPE y de carabineros. Los funcionarios policiales se trasladaron hasta el lugar y lograron retirar ese artefacto por medio de un robot sin que se generara ningún tipo de daño. Desde el Ministerio Público confirmaron que el objeto contaba con un temporizador programado para detonar. Sin embargo, el sistema habría fallado. Las pericias quedaron a cargo del OS-9, la BOCAR y el GOPE. Hasta el momento, nadie se ha adjudicado a la autoría del hecho ni se han encontrado panfletos alusivos a alguna causa. Fue detectado un artefacto explosivo en dependencia de la Fundación Paz Ciudadana, artefacto explosivo que se encontraba colocado al interior de la reja, en el antejardín de esta fundación, el cual fue encontrado por funcionarios de la fundación que rápidamente dieron cuenta de esto a carabineros. Se apersonó en el lugar el equipo especializado en bombas de carabineros de Chile quienes lograron finalmente resguardar el sitio del suceso y retirar el artefacto explosivo sin que se generaran ningún tipo de daños ni lesionados por cuanto finalmente este artefacto no detonó. El llamado se recibe cerca de las 8.40 horas de la mañana directamente al nivel 133, en donde se comunica que hay un artefacto sospechoso como señaló el fiscal, en unas características especiales, adosado a un muro de la estructura y lo cual, personal de carabineros apersonado en el lugar, se pudieron percatar que efectivamente consistía y tenía todas las características de un artefacto explosivo. Una de las características de estos elementos justamente es que cuentan con un sistema de relojería para poder actuar como detonador, pero por razones que se van a investigar esto no funcionó. ¿Tenía una obra establecida? Bueno, desde el gobierno anunciaron la presentación de una querella por ley de control de armas, mientras que desde la Fundación Paz Ciudadana dijeron que entregarán todos los antecedentes para dar con los responsables de este hecho. Es una situación bastante grave, ya los antecedentes confirman que era efectivamente una bomba, por suerte no detonó, no hay heridos, no hay consecuencias graves, pero la situación podría haber sido distinta. Y por lo tanto, el gobierno en ese sentido se va a querer ya por ley de control de armas, porque necesitamos llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quién estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura. No estamos absolutamente afectados como Fundación, estamos conternados, este artefacto puede haber tenido consecuencias muy negativas para personas que trabajan día a día por tratar de hacer Chile un país más seguro. Yo me atrevo a decir que la Fundación es una institución en que tiene un profundo sentido social, en que trabajamos por ayudar a la ciudadanía, porque todos puedan desarrollar su vida en paz, y por eso que nos afecta profundamente en lo anímico, en lo profesional también. Todavía no tenemos decidida cuáles van a ser esas acciones, pero bueno, está en curso la investigación y nosotros estamos por ahora colaborando con todos los antecedentes que podemos para que se logre esclarecer los hechos. En otras materias, el Servicio de Impuestos Internos se creyó en contra de 25 personas involucradas en el denominado caso Relojes. La acción judicial fue presentada por el delito tributario de comercio clandestino de especias robadas. En un principio, el organismo solo había interpuesto una denuncia en contra de seis personas, pero tras conocerse nuevos antecedentes, decidió ampliar la querella en contra de todos los posibles involucrados en la red de contrabando y venta de relojes de alta gama y joyas robadas. Entre ellos está Marco Antonio López, más conocido como Paribet, quien ya fue formalizado a principios de febrero por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios. Como Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, nos parece relevante que el Servicio de Impuestos Internos amplíe su querella en este caso. Esta ampliación de querella recoge gran parte de los antecedentes que se entregaron en su oportunidad al primer juzgado de garantía al momento de la formulación de cargos en febrero pasado. Cambiamos de noticia. Mañana el Pleno de la Comisión Experta comenzará a votar las últimas normas del anteproyecto de nueva Constitución. Los consejeros electos hicieron un primer balance del trabajo y anticiparon cambios al texto elaborado por los expertos. El informe es de Paul Follert. Tomando nota, eso es lo que han estado haciendo los consejeros constitucionales recién electos luego de que la Comisión Experta llegara a un acuerdo transversal sobre las últimas normas del anteproyecto. Un buen punto de partida y a partir de eso, bueno, todos los sectores, todos los consejeros iremos a plantear déficit o propuestas de cuestiones a incorporar. Y nos deja un punto de partida muy sólido a los consejeros. Punto que está a solo un paso de llegar a su meta final. El anteproyecto ahora solo debe ser ratificado en el Pleno. Un texto que, entre otras cosas, considera un largo listado de derechos que van desde el derecho de propiedad hasta el derecho a huelga. Los que tienen que ver con derechos de los trabajadores, trabajo decente, libertad sindical, en los estándares internacionales, pero también destacaría la redacción en salud, en educación, en seguridad social. Se ha establecido un número importante de derechos. Creo que el derecho a la vivienda adecuada y propia es bastante importante. O estamos estableciendo en materia de huelga que todo debe ser regulado por una ley de cuero un calificado y de iniciativa exclusiva del presidente. Son esos derechos uno de los protagonistas de la discusión que tendrán los consejeros electos, quienes ya estudian el texto. Algunos ya han anticipado una serie de cambios al documento emanado de la comisión experta. Nos gustaría hacer otro intento por resolver mejor el tema de la paridad. Para nosotros la regla de la paridad en el Congreso no es una medida que tenga que ser transitoria. Definitivamente a mí no me gusta la paridad de salida. Creo que es una manera muy artificial de hacer justicia. Pero al mismo tiempo la transitoriedad que se le incorporó a la norma de paridad relativiza infinitamente su alcance. Eso va más allá del tema salud. En general para nosotros es un pilar importante defender la libertad de las personas para elegir sobre todo aquello que afecta su vida. Salud, derechos, paridad son solo algunos de los temas donde los consejeros podrían hacer los primeros ajustes. Aunque también anticipan propuestas que por ahora no fueron consideradas en el anteproyecto. A mí en lo personal me gustaría mucho incorporar temas relativos a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Que hay que definir a dónde va esa cotización. Si va a un solo destino, que sería el Estado, o tiene un destino alternativo, el Estado o la ISAPRE o la aseguradora, cualquier otro que es como está hoy día, o eventualmente solo aseguradora, que también es una opción a discutir. Esas propuestas necesitarán al menos 31 votos para ser aprobadas. Cifra que la derecha logra por sí sola, que es parte del escenario que dejó la elección del 7 de mayo. Una mayoría que tendrá que demostrar su capacidad de diálogo y acuerdo. Más allá de la idea expresada los primeros días por el consejero Luis Silva en una entrevista con el Diario Financiero. Aunque tú tengas las mayorías, tienes que hacerte cargo de no irritar a las minorías. Y esa es una responsabilidad de las mayorías, administrar su poder de voto sin irritar a las minorías. Pero es una responsabilidad, no es una obligación legal. Actitud que se pondrá a prueba a partir del 7 de junio, cuando los consejeros electos reciban el anteproyecto redactado por los expertos. La justicia sentenció tres años de libertad vigilada a Roberto Campos, conocido como el profesor del torniquete por haber roto un validador de la estación de metro San Joaquín el 17 de octubre de 2019. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Se condena a Roberto Adrián Campos Baez a la pena de tres años de reducción menor en su grado medio, multa de 11 unidades tributarias mensuales y accesorios del artículo 30 del código penal. Tres años en libertad vigilada y una multa de 693 mil pesos. Esa es la condena que Roberto Campos, popularmente conocido como el profesor del torniquete, deberá cumplir como autor del delito de daños en el metro San Joaquín en 2019. Con la circunstancia agravante de cometer dicho ilícito con ocasión de tumulto, donde se produjeron graves daños y destrozos a la infraestructura de metro. Juicio que tras tres años llega a su fin, aunque el docente cumplirá condena en libertad desde su defensa, dicen no estar satisfechos con el resultado, por lo que no descartan presentar un recurso de nulidad en los próximos 10 días. No estamos conformes con la sentencia, hay que considerar que estamos hablando de una persona que goza de reprocharle conducta anterior, que no se aplicó ningún tipo de agravante en la sentencia y por lo tanto creemos que es posible aplicar la pena establecida en el público penal en su mínimo y que es lo que nosotros aspiramos a que se acceda a través de un recurso. Un caso sin duda emblemático en el marco del estallido social. Por más de 50 días, Roberto Campos permaneció en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Santiago. Esto fue hasta diciembre de 2019 que fue puesto en libertad, pasando a cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario. Actualmente se encontraba solo con arraigo nacional, al menos por esta causa. O sea, nosotros creemos que el caso nunca meritó para que esta persona estuviese privada de libertad y los hechos finalmente nos terminaron dando la razón, es decir, la sentencia dictada por el tribunal oral establece que esta persona no debe cumplir esta pena en la cárcel, sino que es libertad. Y aunque solo fue condenado por el delito de daños en 2019, el panorama que enfrentaba el docente era distinto. Hemos invocado la ley de seguridad del Estado para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del metro de Santiago. Una acción judicial que fue retirada junto a otras 138 querellas que presentó la administración anterior, una vez que asumió el actual gobierno. Tiene que ver con la perspectiva de terminar con la aplicación abusiva de ciertas normativas. Esto no es que se elimine en causa, es simplemente dejar de que el ministerio participe en esto y agrave esta situación. Caso que llega a su fin. Sin embargo, esta no será la última vez que Roberto Campos deberá enfrentar a la justicia. Y es que en abril de este año el profesor fue sorprendido rayando la fachada de la Iglesia San Francisco con consignas veganas, hecho por el que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total durante los 90 días de investigación, juicio en el que ya no tendrá una intachable conducta anterior. Tras los resultados del pasado 7 de mayo, los partidos del llamado socialismo democrático continúan sus análisis respecto de los próximos procesos electorales. Algunos integrantes del PPD aseguran que se está estudiando la posibilidad de crear una federación de partidos oficialistas que incluso podría incluir amarillos o demócratas. Los detalles con Francisca Cárdenas. Los resultados del 7 de mayo golpearon a los partidos de la llamada centro-izquierda. No lograron conectar con la ciudadanía. Admiten algunos. Varios son los análisis. Principalmente en el PPD, tras la decisión de ir a lista separada sin obtener ningún consejero constitucional. ¿Qué viene ahora para estos partidos? Tener una federación de colectividades. Es la opción que se baraja tras la derrota. Y domicilio en la centro-izquierda y en la socialdemocracia. Si en algún minuto demócrata o amarillo adcriben a esta mirada, a estos principios, a estos valores, bienvenido. Sí, porque queremos trascender a esta coordinación que tenemos una federación. Si después de eso alguien se quiere sumar, se sumará con este rayado cancha. Estamos presentando un partido para la creación de federaciones de partidos que no alcanzan el 5%, cosa de que una vez que empiece la legislatura estos partidos se mantenga dentro de una federación. Ahora, para que eso ocurra, también tiene que haber cercanía ideológica. Uno no se puede federar con cualquiera. En las últimas elecciones, ni el PPD, la DC y el PR lograron obtener el 5% de la votación nacional, todos partidos históricos. Mientras que en el Frente Amplio, tampoco lo logró RD, Comunes y Acción Humanista. Mismo caso de Evópolis en Chile Vamos. De todas maneras, en el PPD no hay ánimo de incorporar a sectores cercanos a la centro-derecha, sino que más bien intentar revivir a un socialismo democrático que quebró previo a los comicios. Si queremos ser parte de una alianza de izquierda y centro-izquierda, y en una de esas, otros pensarán que el PPD tiene que desplazarse hacia la derecha, hacia Amarillo, hacia Demócrata, hacia Evópolis, allá ellos. Yo no. Si alguno de los partidos, como Amarillo, como Demócrata, se acerca a la socialdemocracia, no hay ningún problema, pero nuestro centro político es la centro-izquierda. En un proceso de reflexión producto de los resultados, ese es un diálogo que en dos semanas, en tres semanas no se resuelve, que es de largo plazo. Pero la construcción de una federación en la centro-izquierda no será algo fácil, según los expertos, ya que eso requeriría un programa común para poder competir en las futuras candidaturas. Abandonar banderas no significa tener todavía las nuevas banderas, y eso me parece que le falta al gobierno, el gobierno no tiene, por eso no tiene impulso político, ha perdido el impulso político porque no tiene en verdad una propuesta, una visión del país que le permita unir desde el Frente Amplio hasta, no sé, el PPD o gente de la democracia cristiana incluso. Y es que la idea de tener un proyecto de identidad por parte del PPD falló en las elecciones pasadas, según quienes apoyaron la idea de ir en listas separadas del Frente Amplio y el PC, el objetivo siempre fue que la gente tuviera una opción distinta del progresismo, una manera de hacer la diferencia con apruebo dignidad. hemos perdido un tejido social en el cual se pueda instalar una idea de lo que es el país que necesitamos, no logramos avanzar en eso, finalmente esto va a desaparecer. Según los analistas, también hay poca sintonía de los partidos de centro con un electorado que cada vez es más exigente con dos temas, la seguridad y la economía. Si bien es cierto, podría leerse como la muerte de los partidos de centro, no es la muerte del electorado de centro, o sea, hay un electorado político en Chile que no se está sintiendo representado por las opciones políticas que hoy día se ofertan. Escenario complicado para el futuro de partidos emblemáticos, pero también para una parte del oficialismo que tiene una visión distinta a los históricos. El llamado de algunos en la alianza de gobiernos a reflexionar el por qué no conectaron con la ciudadanía en las últimas dos elecciones y también a estar unidos de cara a los próximos procesos, algo que con las llamadas dos almas no será fácil. En prisión preventiva quedaron los cuatro marinos imputados por la muerte de un hombre en situación de discapacidad y que vivía en las calles de Iquique. Macarena Román nos cuenta los detalles de este caso. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Claro, un caso que conmocionó obviamente a todo el país y que se concretó en la madrugada de este viernes previo a la conmemoración del Día de las Glorias Navales ahí en Iquique. ¿Qué pasó? Cuatro exmarinos ahora dieron muerte, asesinaron a un hombre de 61 años de nacionalidad colombiana que estaba en situación de discapacidad y también en situación de calle. ¿Qué pasó? Hoy en la formalización se dieron a conocer más detalles de lo sucedido durante esa madrugada del día viernes y ahí la defensa de estos exmarinos decían que ellos fueron asaltados por un grupo grande de personas, alrededor de 10 personas y que uno de ellos también era parte de este grupo, el ciudadano colombiano. Y desde ahí que nació una pelea entre ambos grupos que terminó lamentablemente con este deceso que fue fatal para Milton Domínguez, quien es el ciudadano que perdió la vida en ese lugar de los hechos. Por otro lado, la Fiscalía acusa de homicidio calificado a los exmarinos que participaron en los hechos porque según la Fiscalía fue algo que hubo alevosía en el lugar de la golpiza. También se pudo ver en los videos que mostraba la Fiscalía que según ellos entonces ahí hubo repetición de golpes que finalmente terminaron con la muerte de esta persona de 61 años. Sin embargo, la jueza dijo que hay que reformalizar en ese sentido porque ella consideraba que era homicidio simple ya que no habría premeditación de haber querido matar a esta persona, sino que fue algo que sucedió que obviamente terminó en muy malas condiciones con el peor escenario, pero que no correspondería entonces a un homicidio calificado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Son las penas a las que pueden arriesgarse los cuatro exmarinos que participaron de estos hechos. Ellos quedaron en prisión preventiva por 120 días. Mientras dure la investigación van a tener que estar en recintos de la Armada mientras se investiga entonces la participación de cada uno de ellos y que lamentablemente, como bien decíamos, terminaron con la vida de Milton Domínguez quien había llegado a nuestro país de forma irregular, había entrado por Colchane y luego se mantuvo en Iquique y ahí fue donde lamentablemente perdió la vida. Yo los invito a escuchar entonces qué pasó hoy con la formalización de estos cuatro hombres que son jóvenes. Algunos de ellos tienen 23 años y que fueron parte de este lamentable asesinato en Iquique. Una nueva conmemoración del Día de las Glorias Navales se concretó este domingo 21 de mayo. El presidente Gabriel Boric estuvo presente en Iquique junto al comandante en jefe de la Armada. Un acto que sin duda fue distinto a los anteriores. A menos de 72 horas de la ceremonia, cuatro exintegrantes de la institución habían asesinado a un hombre en situación de discapacidad. Esto nosotros no lo vamos a tolerar. Yo me comuniqué con la ministra de Defensa y le dije que habíamos tomado la decisión de separar del servicio a los hombres que estaban involucrados en espera, ¿no es cierto?, de que se realice este día lunes el control de detención. Control de detención y posterior formalización que ya se concretaron en contra de los cuatro exmarinos quienes quedaron en prisión preventiva después de haber ocasionado la muerte de Milton Domínguez, un colombiano de 61 años y que en Chile fue parte del Hogar de Cristo. Deberían de conocer los campamentos donde están instalados los migrantes para que vean la gente cómo vive en pésimo estado de Libia. Allá se sufre por comida, se sufre por agua. Al llegar a Chile, Domínguez fue amputado de una pierna tras haberse contagiado un hongo en el pie. Pese a esta condición y a los reiterados golpes, el tribunal no aceptó la alevosía como agravante. No es menos cierto considerar que la alevosía puede considerarse en cuanto a la creación de este estado de indefensión que han hecho cada uno de los imputados. Corresponde a una acción homicida, o sea, no cabe ninguna duda. Acá no hubo otro ánimo en este caso. Sus lesiones son potencialmente mortales, aún de mediar atención médica oportuna y eficaz. El hecho ocurrió en pleno centro de Iquique. Después de una pelea y supuesto asalto entre un grupo de personas, donde estaba Domínguez y los ex marinos. Cuando llega Carabineros se ve que todavía este sujeto sigue vivo. No queremos hacer que esto sea parte de la discusión en este momento, solo que se le quite la calificación jurídica de ser un homicidio calificado. Solicitud aceptada por el tribunal, que determinó que el delito corresponde a homicidio simple y no calificado como pedía la fiscalía, siendo responsable como autor directo uno de los imputados, mientras los otros tres también son autores, pero en calidad de presenciales y sin tomar parte inmediata del hecho. Ninguno hace algo eficaz para que eso se detenga. Lo presencian y en definitiva aceptan o se representan y lo aceptan, como digo a propósito del dolo eventual, el hecho de que esa golpiza puede terminar matando a esa persona. El tribunal determinó 120 días de investigación y en caso de considerarse culpables, cada uno de ellos arriesga una pena que podría llegar a 15 años. Ahí escuchábamos entonces una pena que, si se consideran culpables de homicidio simple, puede llegar hasta los 15 años parte en 5 años y un día y esos son los que se arriesgan en caso de considerarse como homicidio simple. En el caso de calificados, la pena aumenta a más de 20 años, podrían estar si es que se consideran culpables por el homicidio calificado. En el caso entonces de este homicidio que se dio en contra de este ciudadano, como les comentaba, es un ciudadano que entró de manera irregular a nuestro país y que de hecho parte de sus noches la pasaba en las dependencias del Hogar de Cristo. De hecho, esta entidad tenía un video de su historia respecto a cómo llegó a Chile y también por qué tenía amputada una de sus piernas y todo eso se dio a raíz de que tuvo un hongo en uno de sus pies y luego tuvo que ser amputado una de sus piernas. De hecho, él no llegó en esas condiciones a nuestro país y luego le pasó eso ya en Iquique, una situación obviamente que preocupa, que generó polémica porque también se provocó antes de la conmemoración del Día de las Glorias Navales y de hecho fue el propio comandante en jefe de la Armada quien condenó los hechos y dijo que ellos no iban a esconder la cabeza como un avestruz, sino que iban a dar la cara, iban a entregar todos los antecedentes que sean necesarios para terminar con los culpables y también que la justicia haga lo suyo respecto a este asesinato de un ciudadano colombiano en nuestro país, Mónica. Importante la señal que da la cabeza máxima de la Armada y que la justicia también actúe de forma rápida, severa, porque siempre es grave el asesinato de una persona, pero cuando es a los más desvalidos de nuestra sociedad, una persona en situación de discapacidad, claramente tiene que actuar de manera muy, muy cuidadosa. Las señales que se dan también son súper importantes. Eso es parte de lo que esperamos de la justicia. Muchas gracias por toda la información. Chao, nos vemos. En el ámbito judicial, la Fiscalía aclaró que la alcaldesa de Santiago, la C. Hassler, está en calidad de imputada y no querellante en la investigación por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. Hoy el organismo presentó un recurso de aclaración ante la solicitud del fiscal Patricio Cúper, quien pidió que se rectificara el estatus de la jefa comunal luego que el séptimo juzgado de garantía designara a la alcaldesa como querellante, porque había hecho diligencias el abogado de la municipalidad. A raíz de esta situación, el Ministerio Público aclaró que la municipalidad de Santiago parece como querellante en cuanto a la corporación de derecho público, pero no la alcaldesa como persona natural. No es que ella lo haya pedido, así se la calificó de parte del tribunal. Cabe recordar que existen cinco querellantes en la causa, entre las cuales están los diputados del Partido Republicano y el municipio liderado por la militante comunista. Nosotros como querellantes siempre hemos sostenido la calidad de imputada de la alcaldesa Hassler porque ella es parte del fraude de la clínica Sierra Bella. Y cuando la Contraloría resolvió lo que le correspondía sobre las irregularidades de este caso, ella perdió la posibilidad de ser querellante. Aquí el único que ha sostenido la calidad de querellante de la alcaldesa ha sido el juez Urrutia, pero eso es algo que está por resolverse. Bueno, la presidenta del PPD en lo que es la noticia política de la jornada, Natalia Pergentili, reiteró sus disculpas, que recordemos, entregó ayer en tolerancia cero y dijo sentirse avergonzada, lo dijo nuevamente entonces, luego de la entrevista que concedió a la tercera, donde apuntó a la falta de autocrítica del gobierno tras las elecciones y además palabras muy duras respecto de los electores, los trató de monos peludos, en fin, habló de las leceras, de los temas sexogenéricos, en fin. Cuando los partidos oficialistas buscaron dar señales de unidad en medio de la incomodidad que causaron sus declaraciones en la moneda. La nota es de Estefanía Bustamante. De alguna forma había que pasar el trago amargo que significó en el oficialismo los dichos de la presidenta del PPD que a esa misma hora iba camino a dar explicaciones en la moneda. Natalia, usted dice que se equivocó, pero ¿a qué se refiere, por ejemplo, cuando expresa monos peludos? ¿A quién se está refiriendo hoy? Insisto en la fatalidad de las analogías y cuando me refería a eso me referí a que no podemos seguir hablándole a nichos, a tribus, de manera muy mal, por cierto, muy mal expresado. Si les quiere seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Fueron las palabras que dio Pergentili a la tercera y que sacaron ronchas en Palacio y los partidos de gobierno. Pude ofrecer, tal como lo hice en Tolerancia Cero Anoche, mis disculpas sobre una analogía muy desafortunada, pero también a explicar los puntos de fondo que quise relevar porque me parece que siguen siendo importantes de trabajar colectivamente. Analizar el fracaso electoral del 7 de mayo fue uno de los puntos de fondo que planteó la presidenta del PPD, que salió flanqueada del Comité Político Ampliado, instancia que, a diferencia de las anteriores, fue totalmente privada y sin acceso de la prensa. Las disculpas son recibidas sobre todos los epítetos, pero claramente hay una discusión y van a haber distintos puntos de vista en el debate político siempre que nos van a tener discutiendo los partidos y ojalá no nos tensionemos. El tema no era aceptar o no aceptar la excusa o disculpa. La presidenta del PPD ha sido muy clara en manifestar que sus palabras no representan su sentir. Palabras que también se abordaron en la reunión oficialista, agendada desde el viernes pasado y previa al encuentro en La Moneda, instancia donde la timonel PPD no acudió, en medio del hermetismo que guardaron algunos. ¿Lo he buscado? ¿Qué va a hacer? ¿Usted me ha buscado? ¿Está en este mayo en los pavos? No, no se te ocurre, porque estoy enociado. Y la molestia de otros. Más allá de lo coyuntural, es evidente que falta el diálogo entre los partidos políticos que componen la alianza de gobierno. El presidente en Cerro Castillo nos pidió enfáticamente dejar de discutir y plantear soluciones a la ciudadanía. De un llamado a la unidad pasó también a la reflexión el presidente Gabriel Boric durante su visita a la región de Atacama. Precisamente a los parlamentarios de la zona les habló con un mensaje que iba más allá del mero agradecimiento al apoyo al gobierno. Permítanme, esto no lo hago en todas partes, ustedes lo pueden ver, pero quiero agradecerle en particular a los parlamentarios de acá. Han sido muy leales con el gobierno en los momentos buenos y en los momentos malos. Y eso yo lo agradezco profundamente, porque el poder levantar un proyecto político, los proyectos políticos no se levantan solamente cuando el viento sopla a favor, sino que se sostiene también en los momentos difíciles. Momentos difíciles o una situación claramente incómoda, como calificó en T13 la ministra Carolina Toa, es que la jefa de interior le expresó su molestia a Pierdentili por la compleja situación en la que queda al interior del gobierno como militante del PPD. Recogemos las disculpas públicas, pero nos centramos en lo que es más relevante, que es el hacer. Aquí nadie ha eludido jamás, ni eludirá jamás, las reflexiones políticas que son necesarias en todo momento, no solamente en contextos electorales o postelectorales. Varias voces del Partido por la Democracia, como Francisco Vidal, han planteado la necesidad de hacer un voto político para definir si el partido se queda o no en el Ejecutivo, escenario que se debatirá el próximo sábado durante el Consejo Partidario y que por ahora Natalia Pierdentili descarta de plano. Bueno, justamente la propia Natalia Pierdentili, como ustedes veían en la nota, llegando a la moneda dice, tal como señalé en tolerancia cero, ¿por qué? Porque primero la tercera publica en el cuerpo reportaje, aquí siempre damos los créditos, en una entrevista de María José Ochea, a Natalia Pierdentili, dice, entre otras cosas, que es lo que ustedes vieron en la nota, que si seguías hablándole a los monos peludos, a los compañeros en el fondo y preocupándote de cosas como los temas sexogenéricos, en el fondo esas leceras, no podía opacar otros temas de la agenda. Bueno, llegó a tolerancia cero como invitada y lo primero que hizo fue decir esto. Cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas más bien identitarias no podían opacar la agenda social y económica y creo que esa analogía no resultó como yo quise y pido disculpas primero a los militantes de mi partido y por cierto a la comunidad LGTBIQ+, al móvil y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales porque esa ha sido una causa de mi partido. La verdad es que fue una frase o un concepto desafortunado pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado y podemos ahondar en eso. Me corresponderá en el comité político expresar quizás las mismas disculpas que he estado haciendo aquí frente a la opinión pública pero también poniendo mis argumentos respecto a los puntos políticos que quiero plantear. Bueno, ahí estaban las palabras de la presidenta del PPD y ya se refería al comité político porque los panelistas también le hicieron el punto respecto a que había quienes, le decía Paula Escobar, específicamente le mencionaba que, por qué básicamente que iba a ser frente a los cuestionamientos de algunos desde el PS que habían dicho que ni siquiera debiera estar en el comité político después de sus declaraciones. También se le preguntó en el panel que estaba compuesto por Carolina Urrejola, Paula Escobar, don Fernando Pausen y Daniel Mansuy si iba a renunciar, dijo que no iba a renunciar al PPD, entre otras cosas habló de los temas de fondo y de su desempeño electoral también y reconoció además, dijo que había lealtad al gobierno, que no se querían ir del gobierno, eso es lo que ella plantea, más allá de que hay otros sectores que lo pudieran llegar a pensar y lo otro importante también es que dijo que los temas de fondo tenían que debartirse. Respecto a la lealtad al gobierno, esto fue lo que señaló en esta entrevista exclusiva en Tolerancia Cero ayer en la noche. Yo no tengo ningún reparo, al contrario, la bancada del Partido por la Democracia ha sido tremendamente leal a todos estos proyectos de ley, no solo porque son del gobierno, porque le importan a los chilenos, como el Royalty, como las 40 horas, como el salario mínimo. Si mi punto es cómo, más allá de esta gestión gubernamental, este sector político, estas izquierdas, le ofrecen un futuro a Chile. Y hoy día lo que tenemos es que por una parte hay que hacer un buen gobierno, pero por otra no somos una mayoría política y social, y eso es lo que yo llamo una alerta, eso es lo que yo llamo una reflexión que tenemos que hacer. Bueno, y ahí está el programa Ayer, que también estuvo invitado el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Lo pueden revisar completito en nuestra página web en CNN Chile, también están nuestras redes sociales, por supuesto, pueden llegar a través de la página web, siempre interesantísimo, o también a través de la cuenta de Twitter de CNN Prime. De CNN Prime, de CNN Chile, tan camiseteada con CNN Prime. No, pues, a través de las redes sociales, tanto de Tolerancia Cero como, por supuesto, está CNN Prime como programa, pero pueden ver esta entrevista estupenda. Entonces, el capítulo completo lo pueden revivir, por supuesto, en nuestras redes sociales. Bueno, y pongan atención a lo siguiente, porque yo creo que algunos de ustedes en sus casas se han dado cuenta de lo siguiente, porque quienes han querido arrendar una propiedad en los últimos meses, en el último tiempo, probablemente han notado que hay requisitos más exigentes que hace algunos años. Por ejemplo, algunos propietarios están pidiendo hasta tres meses de garantía y otros requisitos más. ¿Cuál es la visión de la industria y qué opinan los arrendatarios? María Luisa Carrión con el informe. El mes de arriendo, el mes de garantía, pero lo básico, no me pidieron más cosas, pero sí tengo amigos que les han pedido muchas cosas, como dejar documentado el año, o tres meses de garantía, o dejar un cheque en la notaría. Y no le pidieron tantas cosas porque arrendó el departamento en el que vive hace tres años, caso contrario al de sus cercanos que han buscado un alquiler en los últimos meses. Se considera con suerte, pese a que ha pensado en cambiarse, pero ve el mercado y se arrepiente. Prefiero no quedarme donde estoy. ¿Por esto mismo? Sí, por esto mismo. Tuve suerte de alguna forma en el lugar que estoy. Es que a las exigencias comunes, algunas corredoras han sumado otras que hacen más complejo buscar un arriendo, sobre todo a los más jóvenes, que por su edad tienen menos historial de pago. Lo mismo ocurre con aquellos trabajadores informales que no pueden presentar la documentación requerida. Así lo ha notado, por ejemplo, desde Property Partners. ¿De qué condiciones estamos hablando? Le están pidiendo más meses de garantía, le están pidiendo avales, y le están pidiendo más documentos que acrediten que van a poder cumplir en el tiempo con sus obligaciones. También otra cosa que hemos evidenciado es que la mayoría de los arriendo ahora se están haciendo en UF, al menos en nuestra oficina, más o menos del orden de un 80% de los arriendo están ocurriendo en UF. Así los meses de garantía pueden pasar de uno a incluso tres, los exigidos por los dueños de las propiedades. Un cambio que se ha notado, aseguran desde este año, lo mismo que solicitar el arriendo en UF, cuya tasa pasó desde un 50% en 2021 a un 80%. Esto explican en aquellos mercados de mayor valor. Con todo, hay quienes ven en este aumento de las condiciones una dificultad más que un beneficio para el arrendador. Nuestra experiencia es siempre recomendarle a los clientes de que busquen las mayores garantías posibles sin perjudicar la posibilidad de arrendar su propiedad. Porque eso siempre está en equilibrio, ¿no es cierto?, entre las garantías y las exigencias que yo quiero exigir versus tener la posibilidad que realmente me arrienden mi propiedad. Pero, ¿qué es lo que pueden por ley pedir como condiciones quienes deseen arrendar una propiedad? Fuimos con un experto para que nos aclare el punto. Las partes contratantes son libres para estipular todo aquello que estima inconveniente siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Si la ley no lo prohíbe, pueden acordar todo aquello que ellos entiendan que es para seguridad de las obligaciones que el contrato va a generar. Es decir, no habría nada que hacer si las partes están de acuerdo o si el arrendador exige algo que el arrendatario acepta y acá hay dos visiones, ya sea por los montos de los arriendos en la actualidad o por las condiciones. En la estación central hay unos departamentos nuevos que están alrededor de 320 mensual con gastos comunes. Aún así es mucho porque en realidad es como ¿y con qué me alimento? Si un poquito más el sueldo mínimo. Si lo vemos desde nuestro punto de vista económico nos parece difícil, pero también hemos visto muchas personas o arrendatarios que se han ido y han dejado, no se han reportado o no han informado que se fueran. Entonces quizás algunas inmobiliarias para respaldarse de ese tipo de situaciones acuden a eso. Dos visiones para un mercado cuya oferta ha aumentado y la demanda ha bajado. Por eso hay corredoras que ofrecen algunos descuentos para atraer al público. Muchos arrendadores están publicando sus propiedades hoy día en pesos para dar facilidades a los hogares. Adicionalmente hemos también apreciado que muchos de los que publican propiedades hoy día están dando 50% de descuento en el primer mes y por otro lado dando garantías o dando facilidades de pago en lo que corresponde al mes de garantía. Es decir, pueden pagar en tres, cuatro o hasta en seis cuotas el mes de garantía. En cuanto al precio de los arriendos hay posturas contrapuestas. Hay quienes plantean que por ahora no hay espacio para que bajen mucho más y quienes sí lo creen dado que el mercado inmobiliario está en movimiento ya que las tasas de los créditos han bajado levemente en las últimas semanas. Seguimos avanzando con otras noticias. Esto es súper importante. Eliminar la violencia gínico, etc. Eso es lo que busca el proyecto de ley Adriana. Está en tramitación pero desde ya organizaciones civiles y parlamentarias le pidieron al gobierno que destine los recursos necesarios para su implementación en el presupuesto nacional incluyendo la salud mental. ¿De qué se trata todo esto? Nos lo cuenta Magdalena fue en salida. Yo tenía 17 años fui mamá adolescente y tuve un parto muy violento. La gente no se da cuenta de lo potente que es ese momento hasta que lo vive. Daniela es una de las miles de mujeres en nuestro país que asegura haber sido víctima de violencia obstétrica que implica maltrato psicológico físico-sexual omisión o discriminación en el marco de la salud sexual y reproductiva. Los primeros días las primeras semanas que estuve en mi casa con mi guagua entré en una depresión horrible y es triste porque claro ese bebé que necesitaba a su mamá necesitaba contención necesitaba regulación su mamá no estaba disponible no porque no quisiera no pudo hacerlo. Una realidad que busca cambiar el proyecto de ley Adriana cuyo objetivo es modificar la manera de nacer en Chile promoviendo una atención médica libre de violencia. Es muy probable que las mujeres cuando han sido sobre intervenidas cuando han tenido un trato poco respetuoso van a tener una experiencia negativa de parto y eso quizás no va a ser traumático pero sí una experiencia negativa que va a marcar el inicio de esa maternidad. La iniciativa lleva casi 16 años en revisión y que prontamente podría ser aprobada sin embargo la discusión hoy se centra en su financiamiento. Requerimos que el gobierno le ponga seriedad y rapidez a este proyecto sí y que nos entreguen la respuesta respecto de cuánto ellos estiman que saldría a implementar la ley Adriana en nuestro país. Y este proyecto en el fondo es tan importante porque el número de mujeres beneficiadas con esta ley va a ser alrededor de 200.000 mujeres. Por eso presentaron una carta al gobierno solicitando considerar y destinar los recursos necesarios para su implementación en el presupuesto nacional. Aún así ciertos aspectos de la ley generan debate siempre hemos dicho que estamos de acuerdo en que hay que legislar en los derechos sexuales y reproductivos lo que nos parece que esta ley adolece es que tiene muchos problemas de índole técnico y es una ley que parte con la hipótesis de que a través de la sanción uno puede mejorar las conductas. Otros elementos aseguran gremios de la salud son la falta de estudios como de informes estadísticos para promover un servicio bajo estas condiciones clínicas. Por supuesto tiene que asegurarse que el parto sea respetado y la atención sea de calidad y eso significa tener un acompañante matrona en el proceso del parto. Uno es a cada paciente y eso no se da o sea el promedio son tres usuarios o más por matrona por la falta de recursos matrona que hay y porque hay una brecha que no se ha cerrado de parte del ministerio o sea no hay un estudio de brecha que diga cuántas son las matronas que tienen que haber en los hospitales. Mientras que la iniciativa se tramita en el Congreso lo que la mayoría coincide es que el modelo de atención y recursos en salud reproductiva y maternidad un abrazo a su familia a sus amigos a todos los que además lo conocieron más de cerca y ya estamos con Dicel Guerra para revisar las informaciones internacionales con un caso que hasta el día de hoy sigue estremeciendo yo creo que a todo el mundo ¿no Dicel? Y así es como estás Mónica 16 años y sigue esta investigación y de hecho se retoma ahora al menos durante esta semana incluso aquí los medios portugueses señalan que incluso el día de mañana comenzaría esta reactivación de búsqueda en un embalse ubicado a 50 kilómetros de donde desapareció Madeleine McCann ese 3 de mayo del 2007 en Praia de Aluz cuando estaba acompañando a sus padres que estaban cenando ya se había quedado en esta habitación con sus dos hermanos menores y pues bien aquí han señalado medios locales que desde el día de mañana incluso se podría retomar esta búsqueda ubicada en este embalse hará de a 50 kilómetros del complejo turístico de donde desapareció Madeleine McCann ese 3 de mayo y aquí el objetivo que según señalan los medios locales es que la policía de Alemania y ya voy a explicar por qué aquí está involucrada la policía de Alemania quiere saber si quedan pruebas de que puedan aportar nuevos datos a esta investigación lo que estamos o más bien lo que estábamos viendo recientemente en imágenes era justamente el día de hoy donde han llegado miembros de la policía hasta este embalse ubicado a 50 kilómetros para delimitar la que podría ser la zona de búsqueda en los próximos días hay nuevos detalles por ejemplo se ha señalado que esta nueva búsqueda o reactivación de búsqueda tendría un periodo inicial de al menos dos días todo esto teniendo en cuenta que supuestamente los medios señalan que comenzaría el día de mañana serían dos días entonces inicialmente pero eso podría extenderse aún más si llegan a encontrarse pruebas pero claro uno llega a preguntarse si después de tanto tiempo qué puede ser entonces lo que puedan encontrar allí y quizás quienes están en sus casas se preguntarán por qué será este embalse pues bien aquí la policía de Alemania ha apuntado contra un sospechoso que está enfrentando una condena por siete años por violación contra una mujer de 72 años es de hecho el principal sospechoso de este caso y aquí lo que señala la policía de Alemania es que este hombre acudía regularmente a este embalse y por eso quizás allí se puede encontrar mayor información ¿por qué ahora se les ocurre? porque podrían haberlo hecho hace harto rato si había sospechosos mucho claro aquí lo que apunta la policía de Alemania es de alguna u otra forma dar una nueva mirada a esta investigación que es ya prácticamente extensa estamos hablando de más de 15 años 16 años de la desaparición donde además ha existido una lista de sospechosos que incluso en su momento involucró a los padres esto a raíz de unas declaraciones que dio en su momento el inspector de Portugal que estaba en este caso donde apuntaba incluso que habría sido una muerte accidental la de Madeleine McCann y que aquí los padres incluso habrían intentado esconder su cuerpo en medio de estas vacaciones acusación que por lo demás también le llevó a la justicia europea incluso allí con los padres de Madeleine McCann intentando desechar esa premisa que ha quedado olvidada pero sin embargo la policía de Alemania que es prácticamente la que ha retomado este caso con más fuerza está detrás de la pista de este hombre que actualmente está enfrentando a la justicia con una condena de 7 años pero que hay varios antecedentes que apuntan a este hombre el principal y el que llama más la atención es que los datos telefónicos de señal lo sitúan justamente esa noche en ese lugar también se ha apuntado a los otros casos que le preceden a este hombre con delitos sexuales en los que ha enfrentado a la justicia también vinculados en esta zona de Algarve en Portugal y claro que por ejemplo otro antecedente es que también había trabajado durante el periodo en que desapareció Madeleine Macan en esta zona todos esos antecedentes se lo hacen sospechoso por no decir el principal sospechoso de este caso que sin duda ha tenido en vilo no solo a la familia de Madeleine Macan sino que prácticamente a todo el planeta por algo estamos siguiendo este caso después de tanto tiempo tremendo tremendo que dolor constante constante para la familia horroroso vamos a cambiar de tema pero vamos claro vamos a quedar pendiente de lo que ocurra el día de mañana durante esta semana allí en Portugal pero vamos a hablar ahora de la multa que aplicó aquí la Unión Europea contra la multa impresionante esa es multa esa es multa 1300 millones de dólares de contrameta que es la compañía que está detrás de Facebook también de Whatsapp de Instagram no se equivocó Isel no es que dijo 1300 millones de dólares por error no es que se equivocó y sea 1300 millones de pesos no 1300 millones de dólares sí perdón ahí está 1300 millones de dólares contra no 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 si tú lo dijiste bien yo estoy diciendo por si alguien en su casa por si alguien en su casa piensa no se equivocó son 1300 millones de pesos deben ser no no 1300 millones de dólares exactamente y esa es la multa que al menos hasta ahora tendría que pagar Meta sin embargo claro y claramente la compañía va a intentar apelar a esta decisión porque de hecho es la multa más grande que se ha entregado que se ha dictado contra una compañía bajo estas circunstancias y todo esto porque la acusan de no resguardar los datos de sus usuarios en concreto se habla de traspasar los datos de los usuarios de la de Europa que habitan en esa zona que utilizan Facebook los datos allí y traspasarlos hasta Estados Unidos y eso justamente violaría las restricciones que se aplican en esta zona 1300 millones de dólares y no es la primera y probablemente según algunos expertos podría no ser la última incluso porque de hecho en los últimos meses de hecho lo que va de este año ya ha debido enfrentar tres multas millonarias te invito Mónica a que pasemos a revisar el completo informe que preparó Gabriel Palma sobre esta situación que tiene a los ejecutivos de Meta viendo cómo van a hacer para evadir ese pago o aplicar algún tipo de medida para paliar este pago La que fue por años la red social más popular del planeta recibió este lunes un nuevo golpe uno que podría marcar un antes y un después Luego de una investigación llevada a cabo por el principal organismo regulador de Europa en la materia la Unión Europea decidió castigar a Meta con 1300 millones de dólares la multa más alta jamás impuesta por Europa a una gigante tecnológica y es que según alega la Junta Europea de Protección de Datos Meta a través de su plataforma Facebook infringió sistemáticamente la privacidad de sus usuarios europeos al transferir sus datos desde el viejo continente a los servidores en Estados Unidos algo que actualmente no está permitido pero que podría cambiar en los próximos meses Esperamos que este marco de protección de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos entre en vigencia en el verano esto garantizará la estabilidad y seguridad jurídica las reacciones a esta resolución no tardaron en llegar Meta que también es la empresa matriz de otras redes sociales como Instagram y Whatsapp calificó la multa como injustificada e innecesaria es por eso que a través de un comunicado anunciaron que apelarán a la decisión pese a esto las operaciones de Facebook en territorio europeo no se verán afectadas al menos por ahora ningún país ha hecho más que Estados Unidos para alinearse con las normas europeas a través de sus últimas reformas nuestra prioridad es garantizar que nuestros usuarios puedan seguir disfrutando de Facebook mientras mantienen sus datos seguros y protegidos esta es la tercera sanción a meta por parte de la Unión Europea en lo que va del año debido al uso de los datos personales en 2022 el bloque multó a Facebook por una masiva filtración de datos entre 2018 y 2019 en ese momento la suma a pagar fue de más de 280 millones de dólares situación similar es la que se registró en 2021 pero esta vez no en Europa sino en Estados Unidos cuando a raíz de la publicación de los llamados Facebook Papers algunos empleados de la empresa denunciaron la maquinaria de desinformación y discursos de odio que circulaban en la plataforma y todo gracias a sus políticas de recopilación de datos con todo esto algunos estados plantean la posibilidad de que la red social cambie sus políticas de privacidad pero con la seguidilla de escándalos se ha vuelto recurrente ver a Meta pagando las multas las empresas analizan esto muchas veces ven que es más efectivo pagar el costo de la multa que cambiar el modelo de negocio en esas regiones porque al cambiar el modelo de negocio puede que la empresa ni siquiera sea rentable seguir operando en esa región las medidas contra el grupo Meta o Facebook en este caso van a ser cada vez más familiares esta situación ha puesto a Facebook y Meta en una encrucijada ceder ante los requerimientos legales de Europa o dejar de operar en el continente si dejara de operar Meta en el territorio europeo obviamente afectaría notablemente las comunicaciones entre las personas y por lo tanto el malestar y disgusto entre los usuarios va a ser notable pero también cabe preguntarse qué podemos hacer los usuarios de redes sociales para mantener nuestros datos lo más seguros posibles en un ambiente que cada vez se ha vuelto más hostil para la privacidad en definitiva lo importante acá es minimizar la huella digital que uno tenga en redes sociales porque de ahí parte todo tener la precaución de lógicamente limitar el uso de la cantidad de datos personales que ellos puedan checar de esta manera Facebook y sus empresas hermanas atarviesan nuevamente por un escenario de incertidumbre una provocada por ellos mismos y sus políticas de privacidad para sus usuarios qué buena esa frase de Gabriel una crisis provocada por ellos mismos no sé por qué me recuerda a otra crisis pero acá y los montos son más o menos parecidos a los de las multas pero no son de multas son de cobro excesivo en el caso acá ahí anda Facebook ahí van a tener que ver efectivamente cómo lo van a hacer para evadir o ver si es que definitivamente van a pagar ese monto o van a apelar de alguna otra forma al menos hasta ahora ya habían anunciado que van a apelar porque habían considerado que esta multa había sido injustificada pero además muy grande considerando lo que ellos señalaban había sido esta haber faltado de alguna u otra forma estas restricciones aplicadas en la Unión Europea pero además considerando que lo señalaba también Gabriel Palma en su nota los próximos meses se debería avanzar justamente en una regulación que permita entender y explicar y que dé luces también de esto que justamente había sido multado Facebook en concreto Meta con esta compañía que además engloba a otras tantas vamos a cambiar de tema Mónica nos vamos a trasladar hasta Rusia con la denuncia que lanzaba durante este día desde el Kremlin a raíz de lo que ellos habían calificado una incursión de saboteadores a la región de Belgorod esto es fronteriza a Ucrania de hecho es una de las regiones que ha visto más de cerca si lo podríamos llamar así el conflicto en el país vecino y aquí ya hay quienes interpretan esta incursión como un aumento en la sensación de amenaza entre los ciudadanos rusos y que claramente en este conflicto se ha mantenido al margen de los ataques que se han registrado en Ucrania y lo que se había percibido durante esta jornada es una incursión a una escala no vista se habla de saboteadores que rompieron en la provincia con enfrentamientos también con explosiones en varios pueblos de esta zona pero sin embargo hasta ahora no se han informado de muertes si de personas heridas se habla de 8 personas lesionadas aunque claro no se ha informado si son civiles o son militares a eso también se suman daños se habla de 3 casas y un jardín infantil golpeados por los proyectiles y como ha sido la tónica en este conflicto hay dos versiones respecto de lo que se registraba durante esta jornada la versión de Ucrania es que niega su participación directa de hecho apuntan grupos de guerrilleros rusos hablan de los miembros del cuerpo de voluntarios rusos también de la legión de liberación de Rusia mientras desde Moscú tienen su propia versión también y es aquí la respuesta que daba Ucrania durante esta jornada y es que apuntan miembros de las fuerzas armadas de Ucrania y con dos objetivos según señalan desde Rusia porque según Moscú con esta incursión de saboteadores supuestamente se busca distraer de lo ocurrido en Bechmud y minimizar el efecto político que hemos estado viendo en los últimos días sobre todo este fin de semana con el jefe del grupo Wagner anunciando la captura de esta localidad ubicada al este de Ucrania y pues bien aquí Rusia señala que justamente con esta supuesta incursión lo que buscaba Ucrania era distraer la mirada justamente de lo que podría ser una derrota para Kiev lo cierto de todas formas es que la respuesta de Rusia ha sido elevar el nivel de alerta a la de operación terrorista que es un decreto que fue de hecho firmado el año pasado y pues bien ahí lo aplica con esta situación ocurrida en la frontera eso se suma también la evacuación de la población en la zona respecto de eso también en las horas más temprano había una confusión porque desde Rusia habían señalado que no estaban llamando a la evacuación finalmente si lo estaban haciendo y de hecho las autoridades locales se le pedían a la población que quien tuviera la oportunidad pudiera evacuar por sus propios medios pero claro aquí esto podría apuntar según señalan algunos analistas a lo que podría ser la contraofensiva de Ucrania que por lo demás al menos hasta ahora no tiene fecha escuchábamos a Zelensky durante el fin de semana en el G7 se han notado varios éxitos ahí de hecho la ayuda de Estados Unidos entre otros y claro aquí Zelensky lo que ha apelado es justamente a aumentar esta ayuda que podría recibir de los países occidentales de cara a esta contraofensiva que al menos hasta ahora no tiene fecha te invito Mónica a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que dejaban esta jornada con esta acusación y denuncia que lanzaba Rusia somos rusos como ustedes somos personas como ustedes queremos que nuestros hijos crezcan en paz y sean personas libres para que puedan viajar estudiar y simplemente ser felices en un país libre pero esto no tiene lugar en la Rusia de Putin de hoy podrida en la cohesión la mentira la censura las restricciones a las libertades las represiones es hora de poner fin a la dictadura del Kremlin gracias a todos los que nos apoyan sean valientes no tengan miedo porque estamos volviendo a casa Rusia será libre bueno escuchamos las declaraciones respecto de esta incursión que denunciaba Rusia más temprano pero vamos a cambiar de tema para finalizar esta revisión internacional en Argentina al otro lado de la cordillera porque durante esta jornada finalmente comenzó a circular el nuevo billete de la denominación más alta el de 2000 pesos argentinos y aquí vamos a hablar de varias cifras de varios números pero el primero sin duda es que al menos hasta ayer el billete de mayor denominación era el de 1000 pesos argentinos eso hasta la jornada anterior desde hoy comienza a circular este nuevo billete de 2000 dólares que si uno hace el cambio al dólar blue 2000 pesos argentinos si uno hace el cambio al dólar blue ahí es el dólar paralelo son 4 dólares ese es el billete de mayor denominación ahora con la aparición o la circulación de este nuevo billete claro si uno hace la conversión con el dólar oficial que tiene Argentina son aproximadamente 8,5 dólares pero la conversión del dólar 2000 vendría a ser en plata chilena son como 6000 y algo pesos chilenas claro eso siempre es la conversión oficial pero si uno hace el cambio y aquí es donde uno puede evidenciar sobre todo la magnitud que tiene la crisis económica en Argentina esto viene a ser frente a la devaluación también a la inflación otro dato sumamente interesante es que cuando salió el billete de 1000 pesos argentinos en noviembre del 2017 ese billete de 1000 pesos equivalía a 51,87 dólares eso hace ya algunos años atrás sin embargo si uno hace la conversión al actual valor del dólar siempre en el dólar blue teniendo en cuenta la presencia que tiene ese tipo de cambio en Argentina el billete de 1000 pesos perdón argentino ahora equivale a 2 dólares y un poco más de algunas monedas con eso se grafica la devaluación del peso argentino frente al dólar y respecto a la inflación para qué decir y seguramente quienes han ido los filenos que han ido en Argentina se podrán dar cuenta cuando cambian el billete la cantidad de billetes de 1000 pesos que al menos hasta ayer era el de mayor denominación ahora es el de 2000 algunos se preguntan hasta qué punto va ayer Argentina si es que eso no significa que al menos para el otro año podría existir el billete de 5000 pesos un país en crisis permanente que después enfrenta en octubre elecciones presidenciales la economía obviamente que es uno de los temas más importantes muchas gracias Isel que estén muy bien cuando termina CNN Prime viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos como cada lunes para debatir para conversar está buenísimo el programa de hoy sobre las ISAPRES la salud pública la salud privada tenemos grandes invitados así es que no se lo pierda lunes 22 de mayo así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches un itpiej no se lo pierda no se fermen y no seoured que se hagan aquí